Música Trabajadores del Rancho Santa Fe del municipio de Álvaro Obregón en Michoacán denuncian abusos y robos por parte de elementos de la Policía Federal durante un cateo realizado este jueves sin previa orden para efectuarlo. Nosotros andábamos allá atrás trabajando cuando vimos que aquí andaban dos helicópteros, cuando regresamos con los caballos ya había muchos elementos, pero muchos, muchos elementos de la Policía Federal, entonces en cuanto llegamos luego nos acostaron ahí en esa parte, ahí nos tenían a todos los trabajadores del rancho y nos preguntaban que dónde estaban las armas, que dónde teníamos armas y todo eso, pero pues nosotros no sabíamos qué contestar. Un promedio de 70 trabajadores de ese rancho, una de las principales fuentes de ingreso, ubicado a unos minutos de la cabecera municipal, dijeron que fueron violentados todos sus derechos al ser tratados como delincuentes. A mí me llevaron a la parte de las caballerizas, ahí en la parte de las caballerizas me golpearon y me dijeron que qué caballos eran los de un Quique, ellos buscaban a un Quique, me dijeron que yo no sabía, yo les dije que yo no sabía de quién era ese señor, pues no lo conocemos, me dijeron que si no les decía que esos caballos eran de un Quique, que ellos me iban a seguir golpeando. Luego me preguntaron mi dirección y con quién vivía, me dijeron que si no les decía lo que ellos me estaban preguntando, que iban a ir con mi familia. Al oír el sobrevuelo de los helicópteros de la Policía Federal y la movilización por tierra, decenas de vecinos y familiares de trabajadores del rancho acudieron para saber de qué se trataba, ya que desde hace algunos días tienen la amenaza de posible ingreso de autodefensas. Nos dimos cuenta nosotros de esto, el día de hoy en la mañana miramos los helicópteros, entonces por ahí se oyen rumores de un grupo de autodefensa. Nosotros aquí estamos tranquilos, el municipio de Álvaro Obregón, yo siento que no ocupamos que vengan a ponernos un orden que no tenemos, o sea, pues un desorden que no tenemos. Aquí todos trabajamos bien. Venían tres personas de civil con ellos y cuando nos tenían ahí a todos acostados nos levantaron la cara a todos y las personas de civil nos tomaron una foto a todos, que para ver si nos reconocían a cada uno de nosotros nos tomaron una foto y nos apuntaron nuestros nombres y ahí nos dejaron tirados. Algunos de los policías federales que ingresaron a este rancho permanecieron durante varias horas en la carretera que pasa junto a la cabecera municipal cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco J. Mújica. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.